Háblame bajito, quédate, avíceme de ti que no hay oído, que es lo que tú quieres Háblame bajito, quédate tu crema, rosa conmigo, dime si lo siento y creo Puedo llevarme un poquito a saber que ya estoy al lado, pa' que no me recuerdo Cambio pa' que no sienten, que es lo que no te conviene Bárbame un celular conmigo, mi amiga, así te agrande la tu vida No sepa que soy, aquel que te llamó, te enamoró Tengo contigo, no puedo hablar, no voy a hacer Me queré, lo digo, susurrándome Me queré, lo digo, si te envío un plato, trago, tú sabes que no soy tan nada más Venga a pasar un buen rato, rato, no te vayas de mi lado, rato Háblame bajito, quédate, avíceme de ti que no hay oído, que es lo que tú quieres Háblame bajito, quédate, avíceme de ti que no hay oído, rosa conmigo, dime si lo siento y creo I don't know what it is, but you're pulling me close, you're pulling me close I just wanna hold you when the night is over And you know what I always do, do what I do When I'm with you, baby, you were talking, talking, talking Trucking that clock when you came with And you even get back to the clock when you came with I just said, it's right there, I'll take the summer You're pulling me closer every time you put my breath I could be the one who gave you what you want, right there I'm doing whatever you want me to do I'll be as a 지역 where I'm making boom And girl, I'm ready as I have a boom, 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 boom When I hear you, I can't not hit you, baby ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!